Le quedan tres minutos al primer tiempo de los reglamentarios. Acá viene el tiro de esquina, el cabezazo defensivo de Kion de Cabanito. Y le queda Lozano, el lateral derecho que se frenó bien, tocó hacia adentro. Entregó para la posición de La Rosa, pase largo para Rigoleto. Llega Torres a ganar, también el arquero, lo dejó por el camino. Rigoleto tiró, rebotó en Torres. ¡Ay, de Arroa Barrena! ¿A qué salió? A comprar cigarros a la esquina, increíble. Queda absolutamente vacío saliendo del área de Arroa Barrena. Muy buen gesto técnico del 9. Acá va Rigoleto. ¡Gol! Para parar e irse. ¡Gol! De Boston River, Rigoleto. De Boston River, Rigoleto. Para pararse, irse, aplaudir y no dejar de aplaudir. Fantástico, ¿eh? Vino a culminar lo que él mismo había hecho en la jugada antecesora a este disparo cruzado, sin asunto, con potencia. A media altura, el parante izquierdo de Arroa Barrena. Un pase largo de La Rosa había derivado en una linda posición para Rigoleto, entrando desde la izquierda en el área grande. Había salido de Arroa Barrena y con un gesto técnico, un quiebre mínimo de cintura, lo dejó por el camino. Cuando fue a rematar de media vuelta, encontró a Torres. La pelota se fue al lateral. Lo hicieron y enseguida se la dieron al 9. Y Rigoleto dijo, esta vez pruebo y me sale. Y le salió, qué golazo hermano, Matías Rigoleto. A los 43 minutos del primero, ponen ventaja al líder. A 12 unidades llega, Boston River 1, Wander 0 Nilsson. Se nos contó tal cual sucedió Guillermo con la precisión absoluta, pero qué golazo. Por favor, parece de otros tiempos. Un remate notable, cruzado. Se movió con gran calidad Rigoleto, que ha ido a todos los valores. Hacía rato que Wander se había emparejado. El partido en el comienzo fue todo. Y Boston River no encontró la decisión necesaria. Ahora sí Rigoleto dejó a todo el fondo parado, mirando. No se podían perder ese golazo. Fue el segundo palo abajo, a la izquierda del arquero de Wander o de Arroa Barrena, para marcar la apertura del marcador que hará mover nuevamente el trámite de partido. Hábitat pasivo de la vida, más fácil. Qué lindo, la verdad. Ah, que está precioso ese gol de Rigoleto. Obviamente, aquellos que lo están siguiendo por radio, después la recomendación. ¿Para qué? Para que vean el gol porque se disfruta visualmente este gol. Muy, muy lindo, más allá de que uno pueda tener la exactitud de narrarlo como se dio. Pero es fantástico, es lindo. Hasta yo quiero verlo ahora. Y si lo estaba viendo por televisión, no lo pudo ver, ¿eh? Porque tuvieron que pasar la reiteración con la cámara de atrás, casi. No me digas, ¿qué pasó con el cámara? Estaban con un replay. Ah, estaba con el replay. Claro, el replay de la misma jugada de Rigoleto. Exacto. Claro, lo que pasa es que es tan rápido, es tan vertiginoso el juego que propone Juan Tejera en el equipo de Boston, que juegan rapidísimo, entonces no dejan tiempo a nada. Y por eso el relato en vivo es tan importante, ¿no? Bueno, uno más me dice, Lalo acá, gana Boston River y es puntero del torneo. Y no deja de sorprender, ¿no? Porque es un círculo vicioso. Lo que va primero, huevo la gallina. Porque decís, primero es conseguir los resultados y después jugás bien. Algunos dicen, primero jugás bien y después conseguir los resultados. En fin, está haciendo las dos cosas en este momento del campeonato del equipo de Boston River. Acá viene Lucas Morales, va para Maxi Pérez, la pone al medio. Venía Rivero. No pudo. Notable, jugándose la ropa. Silva Torrejón le quedó a Coagliata. Viene para Guzmán Pereira. ¡Hasta gol! ¡Gol! De Wander, de Wander, Guzmán Pereira. El autor del gol de los 45 minutos. Wander que salió enseguida a buscar el empate y lo consigue. De qué forma Guzmán Pereira, uno de los mejores del primer tiempo. Uno de los que había, junto con su compañero en el doble 5, hecho cambiar la historia en este primer tiempo. Y ahora él mismo, después de más de 13 meses inactivos, Guzmán Pereira volvió una noche y anotó uno a uno el partido. Qué golazo también. Una pelota que pasó por todo el frente, de la izquierda a la derecha, hasta que se fue al medio después de una serie de rebotes. Y Guzmán Pereira, con precisión, la metió por abajo, entre muchas piernas, para superar a Falcón. ¿Cómo se va este primer tiempo? Con las emociones frente a los arcos que no habían ocurrido hasta prácticamente el cierre. Se puso en ventaja a Boston. Le empata de inmediato Wander. Es totalmente justo. Si vamos al trámite de este primer tiempo, donde comenzó mejor el equipo del Sastre, como dicen los muchachos. Después el bohemio sacó lo suyo también. Se puso entretenido este partido. Está lindo, está agradable, está abierto. Qué linda noche. Gracias por habernos mandado a este partido. Ah, viste, pasemos la vida más fácil. El empate de Wander. Bien, como decían los compañeros. Gracias, Gorgas, seguramente, ¿no? Como decía este Valleco. Gorgas, Gorgas. Bien, gracias. Ahí viene la rosa. Lo marca Paulo Lima. La pelota se va al córner. Sí, señor. Mirá vos, tiro de esquina para Boston River. Desde la diestra, allá va José Alberti a realizarlo. Ya pasaste por heladería Chíntola Helado, 100% artesanal y más de 40 sabores para vos. Pasá por los locales del Prado, Parque Rodó, Pedilos, Centuán Preferida, heladería Chíntola y el Artecho Helados. Ahora, la nueva edición del Sedán Famos 50 puede ser tuyo, con tan solo una entrega de 5.000 dólares y al saldo pagado en 48 cuotas sin recargo. De 229 dólares ahora, equipado con central multimedia y GPI sin porte y respalda, Caitazón Votor. Acá viene el córner de Alberti, el cabezazo de Bentancur. ¡Bol! ¡Bol! De Boston River, Cabanito, Rubén Bentancur. El córner fue brillantemente ejecutado por Alberti desde la derecha y Bentancur. ¡Qué alto salde este hombre! ¡Qué salto él! Pero además pega cada salto, formidable. Y Cabanito saca la flecha para poner el segundo de Boston River. Y el equipo de Bolívar vuelve a lo más alto del clausura. Otra vez con 12 puntos. Otra vez invicto y perfecto. En el Viera vuelve al frente del marcador. Boston River 2. Wonders 1. Cabanito, Rubén Bentancur. ¡Qué golazo del salteño! ¿Cómo anticipó en el aire en ofensiva? Bien tirado el córner por Alberti. Unos minutos atrás lo tuvo Bentancur y la pelota pasó muy cerca del segundo palo de Robarrera. ¡Qué bien está trabajando Bentancur en ofensiva! Es un azote, marcó un golazo a la de cabeza. Para que Boston River se pueda poner otra vez en ventaja. Otro jugador recuperado, Bentancur. Yo creo que después no se podrá apoyar Matías. Pero el gole se está haciendo ahora. No en el otro periodo donde no convertía. Juan Tejera tiró la campera para afuera. ¡Tiene calor, gana Boston! ¡Ah, me está pasivo, la vida más fácil! Bueno, acaba de venir el tiro libre. Transcurren 14 minutos y medio al arco que da a la rural del Prado. Está agazapado el arquero Falcón. Va al vampiro. Viene Torres, el zurdazo. ¡Gol, golazo! ¡Gol! ¡El vampiro de Torres, el vampiro! Les trajo la sangre realmente. La clavó en el ángulo. Lo dejó parado a Falcón. Y eso que el zurdo tenía justamente en la mira ese lugar exacto. Y yo creo que Falcón también pensó que iba ahí. Pero fue colocada con tal precisión y con tanta potencia que realmente se incrustó de manera extraordinaria haciendo temblar las redes. Ha igualado Wonders a los 15 del complemento. 2 a 2 el partido y promete más, Foliati. La noche de los golazos, ¿verdad? Porque todos fueron bonitos goles. Esto es un golazo espectacular. Cómo le pega a Torres. ¿Qué le podemos decir a Falcón? La miró. ¿Cómo no la va a mirar si se la metió en el trampero allá arriba en el A8? No la podía agarrar nadie en esta batalla naval. Un golazo de Torres en una pelota que perdió Boston River. No pudieron anticipar la infracción bien cobrada por Cuna. Y bueno, llega el empate de Torres. Antes, después del gol de Ventancori en este segundo tiempo, 10 minutos para acá, lo pudo definir a su favor Boston River. No lo logró hacer y ahora consigue el empate Wonders. Tiene pase largo para Cabanito. Y el arquero de Arrua Barrena quedó sentado Cabanito en el césped. Porque presuroso cuando fue a buscar el pase, chocó con el arquero. Veremos qué dice el árbitro Cunha. Los futbolistas de Wonders reclaman de que Cabanito fue de manera ahí complicada contra el arquero. Pero Boston River reclama penal. Sí, claro. Boston River reclama penal. De verdad, para mí no hay nada. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué dice Vallejo. Yo comparto, para mí no hay nada. Va Cabanito a buscar la pelota y anticipa al arquero de Arrua Barrena. Para mí sin infracción. Pero será bueno ver la repetición. Hábitat, hacemos la vida más fácil.